¿Lettering de Acuarela by Mariandrec funciona realmente? ¿Curso Lettering de Acuarela by Mariandrec vale la pena? En este video, te contaré todo lo que necesitas saber sobre el curso Lettering de Acuarela by Mariandrec antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que contarte. Lo primero que tienes que saber sobre Lettering de Acuarela by Mariandrec es, Ten cuidado con la página web en la que vas a comprar este curso, porque Lettering de Acuarela by Mariandrec solo se vende en la página oficial. Para ayudarte, he dejado el enlace a la web oficial abajo en la descripción de este video. Si te identificas con alguna de estas situaciones, entonces este curso es para ti. ¿Quieres aprender Lettering de y no sabes por dónde empezar? ¿No sabes cómo usar correctamente los marcadores? ¿No logras realizar los trazos gruesos y delgados? ¿Buscas una actividad para relajarte, aprovechar tus espacios libres y pasar tiempo contigo misma? ¿Quieres tener una fuente de ingresos a través de las letras bonitas? O curso online de Lettering de Acuarela cuenta con más de 13 módulos en los que aprenderás Lettering y creatividad paso a paso, en video de alta calidad que podrás ver a tu ritmo, cuando quieras y donde quieras. Lettering de Acuarela by Mariandrec es un curso especialmente diseñado para aquellos que se inician en el mundo. Del arte y el lettering, encontrarás 4 módulos llenos de creatividad donde te enseñaré de forma rápida y precisa como empezar a hacer acuarelas y letras bonitas a otro nivel. La guía paso a paso para aprender a hacer bellas letras desde cero. 12 ejercicios básicos que te ayudarán a realizar trazos gruesos y finos sin dificultad. Aprenderás la variedad de materiales con los que puedes hacer lettering y te darás cuenta de que lo importante no es la herramienta que utilices, sino tu creatividad. Te mostrará cómo a través de Lettering puedes promover la relajación activa y así descargar el estrés de la vida cotidiana para sentirte más ligero y lleno de energía. No necesitas ningún conocimiento previo. Algo bueno sobre el curso Lettering de Acuarela by Mariandrec es que al finalizar el curso, podrás descargar tu certificado de finalización. El curso también tiene acceso de por vida, o sea, pagas una vez y tienes acceso para siempre al programa. El curso y más todos los bonos de regalo están valorados en 99 pesos, pero actualmente está con 70% de descuento, apenas 29 pesos con 99 centavos. Con único pago, acceso de por vida. Por lo tanto, para concluir puedo decir que vale la pena, ya que además de todos los bonos, puedes ver los comentarios y reseñas sobre varias alumnas del curso. VCTV tiene garantía para comprar el curso y probarlo por 7 días. Si no le gusta, puede pedir su dinero de vuelta. Así que quise grabar este video, primero para decirles que tengan cuidado con el sitio web donde van a comprar Lettering de Acuarela por Mariandrec. Y también, si compran el curso, necesitan practicar y seguir todas las dicas correctamente. Realmente espero que este video te haya ayudado y también espero que el curso Lettering de Acuarela by Mariandrec realmente te ayude con tus objetivos.